Cuando hablo de ti Todos guardan silencio Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo De un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdone Si platico de ella Será que mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdone Si aún no cierra mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Y ahora Los Chupetones De Jorge Tosquí Cuando hablo de ti Todos guardan silencio Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo De un llanto sin fin De un amor tan inmenso Ay amigos perdone Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdone Si aún no cierra mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Que chupetones Que chupetones De Jorge Tosquí Cuando hablo de ti Cuando hablo de ti Yo me siento muy triste Y recuerdo esa tarde Que con él tú te fuiste El castigo es así Y no debo culparte No encontraste en mí El amor que soñaste Ay amigos perdone Si platico de ella Será que en mi cielo Fue mi única estrella Ay amigos perdone Si aún no cierra mi herida Será que al partir Se ha llevado mi vida Se ha llevado mi vida